¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Si tomo una cerveza Si tomo dos cervezas Si tomo una gata Si te lo da mi arena No me voy a volar No me voy a volar Es que No me voy a volar No me voy a volar Es que Merezo Chupas Coyote Merezo Toma Merezo Lantas Ronald El Chupa Chichi Esta canción se llama Borrachito Lo baila todo el Perú A nivel nacional Y ahora arriba Un, dos, tres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Arriba Toma tu chila Toma Toma tu cerveza Toma Andrea Salud Salud Andrea Borrachito Borrachito en los cantinos P cultivo y行了 Isabel Dinero Ch bigger Chiringi Por qué Desligo Por que C bartender Torrachito en los cantinos Ahó Toma tu fuego score Springer Narva Tán favor Caprichito en los cantinos Meriva Com конт Farah surveys La chica super, la chica super, ahora, ¿dónde está la cerveza? ¿dónde está la chélica? ¿dónde está la lucha? Fecha, esa lucha, toma y a ver, le dejo así Música Canta ¿Dónde están las comidas rojas? ¿Dónde están las comidas rojas? ¿Dónde están las comidas rojas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!